Festival Chapin Los Ángeles, California, el festival guatemalteco más grande del mundo, fuera de Guatemala. Dos días de entretenimiento y actividades culturales. Es una oportunidad de demostrar a otras comunidades las riquezas y diversidad de la cultura guatemalteca. ¡Ya sabes! Cuéntale a todos tus amigos y familiares que tenemos una cita este 26 y 27 de agosto en Lafayette Park Play. ¡No te lo puedes perder! Festival Chapin. ¡Solo hay uno! Agosto 26 y 27. Recordando mis raíces.